Que lindo Algo me ha pasado y tengo que contarlo Algo me ha pasado y tengo que contarlo Hay una mujer que me está enamorando Hay una mujer que me está enamorando Me manda a decir que yo le he gustado Que mis lindos ojos la hipnotizaban Que mis lindos ojos la hipnotizaban Es que soy aero y tengo una mujer Es que soy aero y tengo una mujer Que muy comprensivo